Cuatro mujeres con doce niños a su cargo ocuparon una casona vacía en la zona del parque Rodó. Las ocupantes que están en situación de calle se van a presentar este lunes, mañana, ante la justicia. Micaela Román, una de las ocupantes, dijo a Telemundo que anteriormente vivían en el exote casino, ocupado también por unas 20 familias, pero que decidieron irse de ahí por las reiteradas situaciones de violencia y por el alto consumo de droga. Román aseguró que no recibieron ayuda para ocupar el pasado 25 de febrero la casona de San Salvador y Joaquín Requena. Román afirmó que no hay hombres, pese a la opinión en contrario de los vecinos, y que las cuatro mujeres viven solas con sus doce hijos. Nos quieren desalojar, pero nosotros no tenemos dónde ir. Necesitamos una solución. Queremos hablar con un juez, porque nos dieron el desalojo, pero nos negamos... ¿A cuándo le dieron el desalojo? Para el lunes. Sí, nos dieron el sábado, el desalojo. Claro. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo ubican esta casa? ¿Cómo entran a esta casa? Nosotros hace días que pasamos por esta casa, antes de meternos. Nosotros nos metimos el 25 de febrero. Siempre vimos que estaba cerrada la casa, no había movimiento de nada, y bueno, empujamos la puerta y estaba abierta. Y está totalmente desocupada la casa, no tiene nada. O sea, estaba vacía totalmente. Y decidimos meternos porque pensamos que capaz que no tenía dueño. Y bueno, después apareció el dueño, pero vino muy agresivo el dueño a hablarnos, no quiso hablar así bien. Se metió de pesado y nos querían sacar a los gurises así, mal. Pero ustedes son conscientes que en el barrio la situación ha caído mal, ¿no? Porque hay muchos vecinos que están en contra de la ocupación que ustedes llevaron. No, sí, por supuesto. ¿Cómo observan esto ustedes y cuál es el mensaje a los vecinos, verdad? Y hacia los vecinos, nada, ¿qué vamos a decir? Nosotros queremos una solución. Lamento que se dieron las cosas así. ¿Recibieron ayuda para ocupar o ocuparon ustedes mujeres? No, no, ocupamos nosotras, nosotras. Somos cuatro mujeres y nos metimos nosotras con los gurises porque no se puede vivir donde estábamos, no se puede vivir más.